La opositora Sofía Gadea dio a conocer que es necesario que los jóvenes se unan para que hayan cambios en la democracia. Los jóvenes nicaragüenses tenemos sueños, metas y objetivos en común, principalmente el amor a Nicaragua. Son puntos que nos han permitido unirnos como jóvenes, como sociedad nicaragüense. No existe un momento preciso para la unidad, por lo que debe ser hoy, siempre, pues el recurso más importante es el capital humano y nosotros los jóvenes somos arriba del 60% de la población nacional. Hoy más que nunca debemos aprovechar el bono demográfico, pero unidos no podemos dejar que se nos fuguen a nuestro cerebro por más de 40 años han estado pasando. Como jóvenes debemos organizarnos, debemos demostrar capacidad de resiliencia, de colaboración, es justo y necesario. Demostrar que podemos, el pueblo lo exige, lo requerimos, pero solo no lo lograremos. Gadea agrega que es necesario que hayan propuestas claras por partes de los jóvenes para que los lleven a una democratización. Errores hemos cometido, muchos en el pasado, y los jóvenes hemos acarriado las consecuencias, pero de esos errores también se aprenden. Pero nosotros no podemos seguir cometiendo los mismos errores, pero nosotros somos esa generación que podemos cambiar nuestro país y poderlo democratizar. Noticias 12, Darlene Tellez.